Gracias. ¿Quién es la jarra con hielo? Es la jarra de don Mario. ¿Y el bicarbonato? Lo ha pedido don Ricardo. ¿Para qué lo querrá? Si no come. Si esos muertos de hambre no comen. Solo piden el bicarbonato a mala idea. Para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos. No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno está medio tapado por los libros. Anda, espabila, y tengamos la fiesta en paz. Pues nos ha merengao. Ande, ande, cada cual a lo suyo. No perdamos la perspectiva. Qué leñe. Ni el respeto, ¿me entiende? Ni el respeto. Aníbal Verde Cantón no ha venido en todo el día. Ya no creo que venga. Bueno, pues, adiós. Amigo Martín Marco, ¿no se queda tomar un café con nosotros? Estábamos hablando de Dostoyevsky. Es que no tengo dinero. ¿Y usted cree que yo poseo la 1,50 precisas para pagar este asqueroso brebaje? ¿Que la foca de doña Rosa Moteja con el nombre de Café con Leche? Pues no tengo más que 20 céntimos. Por favor, Martín Marco, siéntese, que yo le invito a café. Siéntese con nosotros. Gracias. Gracias, Pepe. Y, por favor, sirva un corriente con leche aquí a don Martín. Sí, señor. Usted, Maelio, debería fumar. Un joven poeta debe fumar. Dostoyevsky fumaba. Y tomaba el té. El té se lo preparaba a su señora María Mitrievna en un humeante samovar, mientras Fyodor, Mihailovich Dostoyevsky, apuntaba en un cuaderno el planteamiento, el nudo y el desenlace de los hermanos Caramazov. Usted perdone. Menudo puro se está fumando, amigo. No está mal. Mi duro me costó. Tenga la amabilidad de darme un poco de agua a ver si se me va la tos. Un duro nada más. Pues parece de siete pesetas. Pues no, un duro y treinta céntimos de propina. Yo me conformo con esto. Ya puede. Hombre, tampoco creo que haga falta ser un romanones para fumarse un puro de estos. Un romanones no, pero ya ve usted, yo no podría. Quiere usted fumarse uno. ¡Hombre! Pues trabaje usted como trabajo yo. Ande, ande, coja, coja un cigarrillo. Han convocado juegos florales en Huesca. Flor natural y tres mil pesetas. Tema libre. Cien versos. Ahora comprendo esta enfebrecida y criadora actividad en la República de las Letras. Tres mil pesetas no son moco de pavo. Amigo Maello, permítame compartir con usted ese cuaderno escolar de tan gratos recuerdos. No tengo un solo papel virgen que llevarme a la pluma. Tenga usted, don Ricardo. Si las musas y el jurado de Huesca me otorgan la flor natural y esas tres mil pesetas, le juro solemnemente, amigo Maello, que le convido a usted a croquetas de pescado sin límite alguno. Por favor, Pepe, un café con leche y un poquito de bicarbonato. Sí, señor. ¿Con qué otra vez hablando por ahí como si no hubiera nada que hacer? Estaba pidiendo más leche. Es que no hay bastante. Parece que no va a llegar. Pues hijo, ni que estuviéramos en la maternidad. Y vosotros, a ver si os alegráis. Hay muchos cafés solos en esas bandejas. Es que no sabe la gente que hay suizos y mojicones. Si sois capaces de no decir nada, lo que quisierais es verme en la miseria vendiendo los cuarenta iguales. ¡Quítame, me levanta! ¿Qué precio tiene? De momento no creo que haya en España de este último modelo de pluma Parker arriba de cuatro o cinco. Piense que la han traído en el clipper Nueva York-Lisboa en el vuelo de la semana pasada. Piense que anoche llegó a Madrid en el Lusitania Express. Y permítame que no le cuente cómo llegó a mis manos. Pero he dado mi palabra de guardar secreto. Es un asunto de valija diplomática. No puedo contarle más. Me permite. Ahí está, buen osteogene. Se ve que sabe usted vivir. El ojen es lo mejor del mundo. Estomacal, diurético, irreconstituyente, cría sangre y aleja el espectro de la impotencia. Bueno, Meléndez, ¿cuál es el último precio de esta Parker? ¿Qué precio tiene un Velázquez? Ni se sabe. Doscientas pesetas. Me la quedo. Una copita, Meléndez. Alejemos el espectro de la impotencia. ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¿Consorcio? ¡Oye, señorita! ¿Cómo andamos de Bermud? Bien, por ahora bien. ¿Y de anís? Así, así. Hay algunos que ya van faltando. Pues que tomen de otro. Ahora no estoy para meterme en gastos. No me da la gana. ¿Compraste aquello? ¿El azúcar? Sí, mañana lo van a traer. ¿A 14.50 por fin? Sí, querían a 15. Pero hemos quedado que por junto rebajarían esos dos reales. Bueno, pues ya lo sabes. Un terrón y no repite ni Dios. ¿Estamos? Sí, señorita. Estoy esperando a don Aníbal Verde Cantón. Vamos a cerrar. Sí, sí. Tiene un café. Tengo dinero para pagarle. Por eso estoy esperando a mi amigo. No puede pagar. No. No va a pagar. Anda que, tío. Pues eso sí que tiene gracia. ¿Y por qué regla de tres no va a pagar? Esperaba un amigo y ha venido sin dinero. Lo que faltaba para el duro. Dice que cuando tenga vendrá. Bueno, eso es lo que dicen todos. Y luego para uno que vuelve, cien se largan. Ni hablar. ¡Consorcio! ¡Consorcio! A ese que está ahí. A la calle con mucha suavidad. Pero antes, dos patadas bien dadas donde se terci. Pues nos han merengao. Volveré a pagar cuando tenga, Ale. Y tú fíjate en la cara. Sí, señorita. Ala, váyase. Venir a robar a las personas honradas. Podría dejarles el libro. ¿Y qué iba a hacer esa bestia parda con un libro? Ande, váyase. Aquí no queremos verle más. ¡Sereno! Buenas noches. Adiós, hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete al canal! Señora, poca cosa. ¿Se le arregló aquello? ¿Cuál? Lo de don Tomás. Ah, pues no. No hubo suerte, no. Salió mal. Anduvo conmigo dos o tres días y después me regaló un frasco de fijador. ¿Qué le pasa? Yo creo que algo me ha sentado mal. Los alimentos a veces no están en buenas condiciones. Si no, no me lo explico. Claro. ¿Pero qué tiene? Retortijones, hija. Y qué retortijones. Tengo el vientre como una caja de truenos. Yo creo que la comida me ha sentado mal. Ya lo dice el refrán. De grandes cenas están las sepulturas llenas. Sí, eso dícense. Que cenar mucho no es bueno. Por la digestión. ¿Usted cena poco? Bueno, la verdad es que mucho no cena. Claro. Ese es el secreto. Yo creo que eso de hincharse no debe ser bueno. Es que usted tiene la suerte de llamarse rubio antofagasta. Así ya se puede. Pero yo necesito un pseudónimo. Deja se en paz de pseudónimos, maello. Lo importante no es eso. Lo importante para un poeta es tener obra. Sí, eso desde luego. Pero reconozca que usted oye decir José Martínez Ruiz y se queda tan frío. En cambio, usted escucha a Zorín. Y es otra cosa. Se le queda. Un buen pseudónimo y la mitad de la fama está hecha. Amigo Padilla. Sí, señor. ¿Tendría usted inconveniente en prestarme un cigarrillo suelto de picadura? Es para hacer la mezcla. Venga usted, don Ricardo. Ya sabe, Padilla, que en la próxima flor natural que me den, o bien un accésit, será recompensado como usted se merece. No, verdaderamente han sido muchos los pseudónimos famosos, sin ir más lejos. La Fernán Caballero, Cecilia Voldefal. Esténdard. Por favor, antofagasta. Precisaría un papel de fumar. Esténdard, ¿cómo se llamaba ese? Y Juan Ramón Jiménez, que se llama Juan Ramón Jiménez. ¡Oh! Mi querido académico. Venga, venga. No, no, no. Permítame. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no, no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de tres o cuatro palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí, lo hace con las palabras. Lleva inventadas más de mil. Por favor, Matías, dele usted la última, don Ibrahim. Bizcotur. ¿Cómo dice? Bizcotur. Dícese del que sobre ser visojo y mal encarado, mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No sé qué decirle. Muchas gracias. Pero Matías no conoce todavía su famoso discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia. Se lo ruego, don Ibrahim, siéntese con nosotros y permítanos oír su discurso. Es que hoy no tengo dinero. Apenas para un café. Es igual. Siéntese con nosotros. Y por favor, don Ibrahim, su discurso. Gracias. Señores académicos, ¿cómo admitir como quiere el señor Clemente de Diego que los sucapión sea el medio de adquirir derechos? Ni ha venido en el Clipper de Nueva York, ni ha viajado en el Lusitania Express, ni es americana, ni es una Parker, ni... Bueno, ni es una pluma estilográfica. ¿Pero qué dice? Es una burda imitación, que me ha costado doscientas pesetas y un traje nuevo. Claro, porque al artefacto se le ha salido la tinta del depósito y me lo ha echado a perder. Imposible, es un último modelo garantizado. Bueno, a no ser que la presión del avión, el Clipper vuela... Solo va a explicar usted en la comisaría del distrito. ¿Qué insinúa? No, 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 si no insinúo nada. Afirmo solemnemente que usted me ha estafado y que le voy a denunciar. Usted no sabe con quién está hablando. Mire, mire esta solapa que se honra con esta medalla de escautivo. Y no hay que confundir la ex-descautivo con la ex-testerperlista. Hasta ahí podíamos llegar. Muy bien, devuélvame mis cuarenta duros y no se hable más del asunto. No, ya lo creo que se va a hablar, se va a hablar y mucho. Aquí en la Fiscalía de Tasas. Pero se va a hablar del aceite. ¡Habaremos todo lo que usted quiera! ¡Del aceite! ¡Y de la pluma, Parker! ¡Pues hablaremos! Enseguida estará lista. Pueden venir dentro de media hora. Hemos salido bien. Oh, muy bien. Su novio va a quedar guapísima. ¿Has oído? ¿Ha dicho su novio? Sí. Cuando se lo cuente a la uruguaya. ¿Y por qué se lo tienes que contar? Es que la uruguaya siempre dice que se nos conoce a la lengua. Bueno, a ella sí, pero tú eres diferente. Suave como una niña y delicada como una princesa. Dámela. Oye, ¿y por qué la llamáis la uruguaya? Porque es de Buenos Aires. Oh, ya. Qué vida asquerosa. Dame un beso. Espera. Pensarán que somos novios. No sabía que en Madrid había tantos árboles. Imagen alta y tierna del consuelo. ¿Qué es eso? Un soneto de Juan Ramón. ¿Quién es Juan Ramón? Un poeta. ¿Hacía versos? Claro. Imagen alta y tierna del consuelo, aurora de mis mares de tristeza. Lis de paz, con olores de pureza. Precio divino de mi largo duelo. ¿Te gusta? Sí. No. No. ¿Por qué? Porque la civilización griega nos dejó el partenón y el arte jónico. La romana nos dejó el coliseo, Pompeya y el acueducto de Segovia. Desapareció el paganismo y apareció la civilización cristiana. ¿Y qué nos ha traído? Por la calle Fuencarrera, la calle Hortaleza y el café de Doña Rosa. Lo tengo. R.I.P. El excelentísimo señor don Ramiro López Puente, subsecretario de Fomento. Estamos tomando café sobre el recordatorio sagrado de un subsecretario de Fomento. Veamos. Lo descubrí. Lo descubrí. Señores, estamos sentados en un cementerio. Tomamos el café sobre mármoles aglamentados. Vuelvan del revés, sus veladores. ¡Compruébenlo! ¡Señores! ¡Señores! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Orden! 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 ¡Padilla hecha! No me pida esto que es mi fan. ¡Me van a destrozar el salón! ¡Ya han vuelto locos! ¡Los portales de la señorita Esperanza Redondo! ¡Muerta es la flor de la juventud! ¡Consorcio! ¡Llama a la policía! ¡Deprisa! ¡Esto es una locura! ¡Van a ir todos a la cárcel! ¡Esto es una neclópolis cristiada! ¡Quietos, por favor! ¡Consorcio! 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 ¿Quiénes son esos? Dos maricones y uno que escribe. La mañana, esa mañana eternamente repetida, trepa como un gusano por los corazones de los hombres y de las mujeres de la ciudad, golpeando casi con mimo sobre los mirares recién despiertos. Esos mirares que jamás descubren horizontes nuevos, paisajes nuevos, nuevas decoraciones. La mañana, esa mañana eternamente repetida, juega un poco, sin embargo, a cambiar la faz de la ciudad, ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena. ¡Gracias! ¡Gracias!